Se acabó pasar vergüenza con las visitas, elimina el mal olor de tu baño con este truco Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido Para nadie es un secreto que el baño es una de las partes del hogar que más gérmenes puede acumular Por eso, las amas de casa hacen tanto para mantener este lugar impecable e higiénico Aún así, estos pueden seguir acumulando muchos gérmenes ¿Pero por qué se acumula tanta suciedad en los baños? Solo ponte a pensar en lo que normalmente hacemos en el baño y sabrás la respuesta Este es el lugar donde nosotros mismos vamos a quitarnos la suciedad Al terminar de bañarnos o hacer nuestras necesidades, todos los gérmenes se quedarán allí Por eso, si no se tiene cuidado, es posible que los baños desprendan olores muy fuertes Además, el hecho de que sea un lugar bastante húmedo no contribuye en la eliminación de la suciedad Sin embargo, no tienes por qué perder la cabeza si te está sucediendo algo similar Por el contrario, nosotros queremos facilitarte el trabajo Por eso, te hablaremos de un truco que puedes utilizar para tener mejores resultados Con esto, dejarás tu baño libre de malos olores Prepara tu propia sorbente de malos olores del baño A continuación, te explicamos todo paso a paso ¿Qué necesitaremos? Clavos de olor, 5 unidades Bicarbonato de sodio y un frasco de cristal Preparación y uso Para comenzar, debes poner el frasco de vidrio hasta la mitad de bicarbonato de sodio Ahora, agregarás los clavos de olor junto con algún aceite esencial de tu preferencia Luego, cubrirás la boca del frasco con un pedazo de tul o alguna tela similar Y la sujetarás con una banda elástica Ahora, simplemente debes poner el frasco en algún lugar de tu baño para que absorba los malos olores Pero este truco, además de eliminar los malos olores Le dará a tu baño un aroma fresco y limpio Esto también lo puedes usar para cualquier habitación u otro lugar de la casa Como ves, es muy sencillo eliminar los malos olores de cualquier parte de tu casa Si aplicas este consejo, no volverás a sufrir vergüenza porque tu casa tenga mal olor Por el contrario, te sentirás confiada Pues siempre estará limpia y con un aroma fragante Para que tus amigas no pasen vergüenza, comparte esta información en tus redes sociales Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda Será hasta la próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!